El presidente de Estados Unidos llegó en su fortaleza con ruedas el coche presidencial a prueba de explosiones y con una pequeña escolta compuesta por unos 60 vehículos. Lo recibió el arzobispo Georg Gansbein, quien lo acompañó hasta el estrecho ascensor que los llevaría al piso donde los esperaba el Papa. Después llegó el momento del saludo al Papa Francisco. No hubo intérprete de la Casa Blanca, pero sí del Vaticano. El encuentro privado entre los dos líderes duró 30 minutos. Mientras tanto, su esposa Melania, su hija Ivanka y su yerno Jared esperaban en un salón. Ambas vestían traje negro, largo y mantilla, como prevé el protocolo. Francisco bromeó con Melania sobre el dulce típico de Eslovenia, pero el traductor no comprendió bien la pregunta. Luego el Papa le bendijo un rosario. En cuanto a los regalos, Trump llevó al Papa la primera edición de las obras de Martin Luther King. El Papa le entregó regalos muy simbólicos, como un medallón símbolo de la paz. Gracias. 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 La emoción traicionó a la primera dama, quien se despidió del Papa en francés y con un au revoir. Donald Trump y Francisco se estrecharon la mano por última vez y estas fueron las últimas palabras de su encuentro. Gracias. 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 ...del governo messicano per la politica di immigrazione. Pedina, un strumento. Lui ha dichiarato che vuole, se è eletto, costruire 2500 km di muro lungo la frontiera. Vuole deportare 11 milioni di immigrati illegali, così separando famiglie, eccetera. Allora vorrei chiedere, prima di tutto, cosa pensa di queste accuse contro di lei e se un cantolico americano può votare per una persona del genere. Ma grazie a Dio che ha detto che io sono politico, perché Aristotele define la persona umana come animal politicus. Almeno sono persona umana. E che sono una pedina, ma forse, non so, lo lascio al giudizio di voi, della gente. E poi una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Questo non è nel Vangelo. Poi quello che mi diceva, cosa consiglierebbe votare o non votare, non mi mischio, soltanto dico questo uomo non è cristiano. Grazie.